Sí, sí. Hare Krishna en Facebook. Vamos a hablar en español, porque de hecho estoy hablando con un grupo de devotos, buenos devotos de Argentina, que ahora se están radicando en Caxias, ¿verdad? Sí, Caxias. Caxias del sur, del Brasil, pero hablan español, entonces todo el mundo entiende, ¿verdad, español? Entonces ellos tienen un tema, entonces, Adbuta, maravilla. ¿Cuál es el tema? Sí, en estos días tuvimos algunas lecturas del Bhagavatam y hablamos sobre el Sangha, el buen Sangha, el mal Sangha, la lección del Sangha, y bueno, nos gustaría que usted profundice. ¿De Sangha? Asociación, sí, Sangha. Ah, asociación. Oh, hablar, ah, Sangha, sí, sí, claro. Sí, hablar sobre asociación. Es perigua, como Satsangha, como se dice. Sí. Bueno, la palabra Sangha en sánscrito, vamos a empezar con el diccionario sánscrito, y mirar de cerca, o tratar, la palabra Sangha, y el diccionario dice, que la palabra Sangha, viene de, ah, Sangha, hay otra cosa, Sangha, aquí, Sangha, ah, está bien, Sangha, Sangha significa juntos. Como Sangha, como Sangha, cantar juntos, literalmente, Sangha, y como siempre he explicado el prefijo San, en sánscrito, Sangha, 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 tenemos todo bien español, a través del griego, en la forma de S, Y, eso es español, ¿verdad? Ah, N, sí, sí, como síntesis. Entonces, como síntesis, significa el tesis completo, todo junto, entonces, simbiótico, todo eso. Entonces, es, ese, sin, en español, o en inglés, sin, eso es sánscrito san, como Sankirtan. Y, ah, Sangha, ga es como en inglés go, es una palabra gringa. Entonces, ga en sánscrito es go, ir, entonces, ir juntos, o asociarse, eso es Sangha. Y, ah, bueno, basta de gramática. El hecho es que, el hecho es que somos por naturaleza, por nuestra constitución como almas, podemos decir. Y, ciertamente, como seres humanos, que seres humanos son simplemente almas condicionadas. Entonces, ah, somos por naturaleza sociales, y también individuales. Entonces, eso de Veda, 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 significa diferencia, a Veda, no diferencia, sin diferencia. Veda, 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 define, no solamente la relación ontológica, digamos, o existencial, entre el alma y Dios. Pero define también la relación entre el alma y, ah, en un sentido, entre todos los objetos que constituyen el universo. Por ejemplo, entonces, la asociación de estar con otras almas es, ah, hace parte de, de, simplemente de existir. Por lo menos, ah, es un, es una parte integrante del proceso de existir, ah, o de, en, 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 en forma saludable, como un ser consciente. Como, por ejemplo, para dar otro ejemplo, ah, de, ah, de, ah, de, de que el, ah, fenómeno de uno diferente es universal. Por ejemplo, ahora ustedes están en un cuarto, un cuarto, y el proceso de ser consciente en forma cuerda, Simplemente de estar consciente del hecho de estar en una casa, exige que tú seas capaz de llevar a cabo dos funciones cognitivas, que en sánscrito se llaman Samasa y Vyasa. Vyasa, que es el avatar que organizó los Vedas y compuso Mahabharata y Srimadravata, es un título porque en sánscrito Vy, sánscrito en Vy, entre sus varios significados, pero un significado prominente del prefijo Vy es de, ¿cómo se llama? De separarse o de categorizar, separar, como por ejemplo en italiano se dice Vy, que Vy significa en italiano fuera, que aparte de mí. Entonces, Vy significa aparte. Y puede ser en varios sentidos. Ustedes no se molesten con esa gramática sánscrito, ¿no? Entonces, Vy es el opuesto, el antínomo de Sam, como por ejemplo Samyoga, Vyoga. Sam juntos, Vy aparte. Y todavía tenemos como en vía, como dice Kate. Pero, entonces, aparte, ¿cómo se dice? Apartarse, ¿cómo se dice en español? Sí. Apartarse. O puede ser en el sentido de, puede ser en el sentido de desviarse, de desviarse. Como por ejemplo, uno se aparta de la verdad, uno se desvía, uno se separa de la verdad. Entonces, uno se separa, se aparta del camino. Así como, por ejemplo, Vyoga. Vyoga significa desvincularse. Y en el sentido espiritual de yoga, como proceso espiritual, es desvincularse del vínculo con Dios. Y sangyoga es vincularse. Entonces, pero también apartarse tiene otro significado más positivo en sánscrito, que significa de categorizar, de poner las cosas correctamente en sus categorías. Apartarse en ese sentido. Y por lo tanto, y asa es colocar, colocar, o asentar, como asana. Entonces, Vyasa significa colocar las cosas categóricamente. Y eso es lo que Vyasa hizo. Porque él vio que en los Vedas, creo que explicó eso en otra clase, ni recuerdo si fue inglés o español, pero cuando Vyasa nació en este mundo, había solamente un Vyasa, que era el Vyasa, que significa el conocimiento. Había un texto, o un texto, que era el conocimiento. Pero él se dio cuenta que en Kali Yuga la gente no está muy rápida, digamos. Entonces, y por eso él se dio cuenta que en el Vyasa hay cuatro categorías de textos. Hay himnos, entonces, él puso todos los himnos en un libro, aparte, Vyasa. Después, hay versos, o había versos en el Veda que describen el significado del gran sacrificio. Porque los Vedas se dirigen al sacrificio védico. Entonces, hay versos que explican los sacrificios, por qué estamos haciendo este sacrificio. Y, entonces, él puso todos esos versos en otro libro. Y después, hay versos que expliquen cómo cantar los mantras, porque si se canta mal, el efecto es nulo o el opuesto, como con Retrasura. En el sexto canto del Vagotam, se puede crear un desastre. Hay que cantar los himnos védicos perfectamente. Entonces, hay versos que explican cómo hacer eso. Y esos versos también puso en otro libro. Entonces, la palabra sánskita, que significa himno, es Rig. Entonces, Rig Veda. El Rig Veda es simplemente el Veda de himnos. El conocimiento de los himnos. Entonces, la palabra que significa explicación del sacrificio es Yadjo. Entonces, Yadjo Veda. Y los versos que explican cómo cantar se llama Sama. Entonces, Sama Veda. En ese sentido, Vyasa es Vyasa. Y, ¿cuál era tu pregunta original que me clavé en eso de los Vedas? Era sobre Sanga. Ah, Sanga, sí, 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 Sanga. Entonces, sí, entonces, volviendo al punto. Entonces, ustedes que están, por ejemplo, ahora, hablando conmigo, están en una casa o apartamento o algo. Y ustedes, para poder funcionar como un ser humano cuerdo, ustedes tienen que separar varias cosas conceptualmente. Como, por ejemplo, tu cuerpo, los cuerpos de otras personas, la distancia apropiada entre los cuerpos, los miembros del cuerpo. O sea, que la ventana, el piso, el techo. Y millones de cosas. Los diferentes colores. Arriba, abajo. La silla. Entonces, también, lo que la ciencia, digamos, informática ha mostrado es que el lenguaje, las lenguas, son mucho más complicadas, sofisticadas, técnicas, que jamás fue imaginada. Entonces, por ejemplo, nada más la conversación que tenemos ahora o lo que estoy haciendo, que involucra, obviamente, gramática, la parte de sintaxis, la parte semántica y los varios aspectos de la gramática. Entonces, para poder integrar todo lo que estoy haciendo, es realmente un proceso, y lo que ustedes hacen sin pensar, sin pensar, que nada más estamos hablando. Pero técnicamente es un proceso demasiado complejo. Entonces, lo que tienes que distinguir, ¿verdad? Los sustantivos, los verbos, los adjetivos, el orden de las personas. Entonces, tienes que poder identificar todas esas categorías. Entonces, al mismo tiempo, eso se llama vyaza, pero samasa, juntando las cosas, en vez de separarlas, significa que tienes que tener la capacidad cognitiva de integrar de integrar todos los miliares, miliares de ítems, digamos, lingüísticos, visuales, emocionales, de poder integrar hasta tal punto que toda esa variedad casi limitada se vuelva una experiencia de estar aquí ahora. Entonces, ese proceso de dividir categóricamente, de poder distinguir, se llama vyaza, y el proceso de integrar todo para que no te vuelvas loco y poder tener una experiencia integrada se llama samasa. Entonces, lo que quiero decir es que uno y diferente es la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, los griegos se fascinaban, bueno, únicamente ellos, se fascinaban con el problema filosófico de la relación entre categorías y miembros de categorías. Que es, por ejemplo, caballo, caballo, caballo puede ser un caballo específico, que llamamos Luigi, bueno, mismo si no lo llamas Luigi. Pero vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, un caballo. Entonces, hay un caballo, pero también hay la categoría, caballo, los caballos. Y, por ejemplo, uno puede ver un caballo, es el único caballo que has visto en tu vida. Pero, entonces, nada más una maravilla, que has visto un caballo, y luego ves a otro caballo, y un tercer caballo, en ese momento desarrollas en tu mente la categoría caballo. La categoría, entonces, empiezas a entender categóricamente, o la categoría, caballo. Y que el caballo no es simplemente, donde está mi traductor, ah, lo seré, hay un dicho en inglés, un fenómeno de la naturaleza que por un proceso muy extraño, nació una criatura frica, sí. No, pero hay una categoría normal de caballo. Inclusive, Platón, si ustedes conocen a Platón, Platón, no personalmente, porque se vivió hace dos, trescientos años, pero cuando Platón hablaba de sus formas, como, por ejemplo, Platón dice, todo eso está relacionado con nuestra filosofía, entonces voy a aventurarme un poco más con eso. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo típico de Platón, en este mundo, a veces dibujamos triángulos, que curiosamente tienen tres ángulos, entonces podemos dibujar triángulos y mismo que dibujemos, digamos, con mucho esmero, con mucha atención, hasta, por ejemplo, un computador que lo hace con una precisión sobrehumana, mismo así, sabemos que nunca podemos dibujar ni a través de máquinas un triángulo absolutamente perfecto. Porque inclusive en la ciencia hay niveles de precisión y la ciencia llega a cierto punto que ya no puede más avanzar a niveles superiores de precisión, pero es precisión suficiente, por ejemplo, para lanzar cohetes, para curar enfermedades y todo eso, pero no es una precisión absolutamente exacta, debido a los límites de este mundo. Pero Platón dice que podemos en la mente, no en el mundo físico, pero en la mente podemos imaginar un triángulo perfecto. Y así mismo podemos imaginar un caballo perfecto, podemos imaginar un dios perfecto, un alma perfecta. Y lo que Platón concluye es que así como, por ejemplo, hay una relación entre, digamos, el estado de sueño, el estado despierto, somos pacíficos, así que no vamos a tratar de liberar los miedos de la miel. Ahí podría ser. Entonces, así como todo el mundo tiene esa experiencia, se duerme, se sueña, o uno tiene sueños, y cuando despiertas, como se dice en español, en un dos por tres, en un momento, uno despierta y concluye de que mi estado de conciencia ahora, lo que llamamos despierto, es más real. No, 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 no. Ah, class is two again. Ok. So I'll do it later. La conexión es La conexión Ah, perdón Sucede en las mejores Emprendades Entonces Entonces, así como despiertas Y concluyes Que tu estado de conciencia Ahora, despierto Es más real El estado de sueño Es algo que no puedes Empíricamente comprobar Inclusive el concepto Mismo el concepto de comprobar Empíricamente es un poco absurdo Porque uno puede decir Que mientras sueño Entro en otro mundo Y ese mundo es el mundo real Y cuando despierto Estoy soñando Uno podría decir eso Es como se dice en ciertos países Bueno, si te digo la verdad Te miento Entonces Entonces, ¿cómo sabemos? Porque tenemos certeza De que el estado despierto Es más real Porque la cualidad O la calidad De la experiencia Es auto-evidente El término que El señor Chitanio usaba También Aristóteles Entonces Así mismo Platón dice Que la relación En español El radio La proporción O la relación Entre el sueño Y conciencia despierta Es la relación Entre La conciencia del mundo físico Y la conciencia De los seres Y objetos perfectos Que se puede entender A través de la meditación O a través De la De la autorización Entonces Por eso Entonces Volviendo Al punto De uno Y diferente Y la relación Con todo eso Que Bueno No son exactamente Lo mismo Que entre En poco Platón Pero Sobre Sangha Vamos a volver A sangre Y juntar Todo esto Que Cuando nosotros Estamos Solo Por ejemplo Uno puede decir Que Si a veces Tengo mis Experiencias Más profundos Cuando estoy Solo Y a veces Es cierto Pero La naturaleza De experiencia Humana O de pensamiento Humano Es Que Nuestros Pensamientos Mismo Meditación Tiene la tendencia A ser En un sentido Verbales Y también Visuales Porque Cuando piensas Con En términos De conceptos Una lógica O Uno Piensa Verbalmente Así que Y la Y el proceso De adquirir Una lengua Es un proceso Es un proceso Social Porque sin Asociación Con Dentro De Con Otras Personas Que Tienen Cierta Competencia Lingüística No Se Adquire Una lengua Uno no puede Hablar No puede Entender No puede No puede Comunicar Y Probablemente No puede Pensar Así que Podemos Observar Que Mismo En las Actividades Más Personales Como De Pensar O De Hablarte A ti Mismo Ojalá Que No Todo El Día Pero Cuando uno Se Habla Consigo Mismo Uno Está Utilizando Un Instrumento Esencial Lenguaje Que Se Obtiene Socialmente Entonces También Nuestra Existencia Es Nuestra Existencia Depende De Krishna Y Inclusive Hay un argumento Por la Existencia De Dios Que Es Un Argumento De Grandes Filósofos Que Se Llama El Argumento A Partir De La Como En Español Sería La Contingencia El Argumento A Favor De Dios La Existencia De Dios A Partir De La Contingencia Porque De ser Contingente Es De ser Dependiente Si Uno Eso Por ejemplo Si alguien Te pregunta Que Si tú Vienes a la Fiesta Y tú Dices Bueno Eso Depende De Entonces Eso Significa Que Tu Asistencia En La Fiesta Es Contingente O sea Que Depende De Otros Factores Depende De Otros Factores Entonces Si Nosotros Estudiamos Este Mundo Material Este Mundo De Alegría Felicidad Honestidad Pureza Y Líderes Políticos Honestos Pero Si Estudiamos Este Mundo Material Encontramos Que Cada Objeto De Nuestra Experiencia Sin Excepción Es Dependiente Y No Independiente O sea Que Todo Lo Que Existe Su Existencia Depende De Otra Cosa Por Ejemplo Existimos Como Seres Humanos Porque Tenemos Padres Humanos Un Árbol Un Árbol Crece De Una Semilla Depende De Semilla La Semilla Que No Existía Antes Dependía O Depende De Otro Árbol Y Ese Árbol Depende De Agua Y Sol Y Suelo Y Todo Eso Entonces No Existe Ningún Objeto En El Un Un Diverso Que No Depende De Otra Cosa Entonces Por Eso Debido A Eso Si Se Puede Hacer La Pregunta Sencilla Pero Profunda Porque Cualquier Cosa Existe Cuando Podemos Imaginar Un Caso En que No Existe Nada Porque No Es El Caso Que Nada Jamás Llegó A existir Sin Si Si Todo Es Dependiente Ningún Objeto En El Universo Puede En Última Instancia Explicar A Otros Objetos entonces en un universo completamente contingente de objetos dependientes Aristóteles dijo eso, Aristóteles dio este argumento para mostrar la existencia de algo, de un tipo de Dios una fuente original porque si ustedes conocen filosofía griega, Aristóteles era piedosa pero es difícil decir que Aristóteles era religioso no era lo que se podría llamar religioso era más biólogo y lógica y todo eso pero sin embargo a Platón era más espiritual pero Aristóteles por honestidad intelectual simplemente por y no solo por pura piedad por honestidad intelectual concluyó que necesariamente existe una fuente de todo que no es contingente que existe por su propia por su propio poder y él llamó a eso lo llamó en español el motor inmóvil el motor inmóvil algo que mueve a todo y no es movido por nada entonces por eso nuestra contingencia nuestra dependencia no es solamente biológica o genética es también emocional es lingüística es cognitiva en todo sentido así que la idea de simplemente vivir solo es a veces un poco romántico pero la idea de vivir completamente solo simplemente es imposible claro que uno puede físicamente vivir solo pero uno come y uno habla uno piensa mismo primero si uno renuncia al hablar pero uno piensa inclusive el concepto de renunciar al hablar es un ejemplo de utilizar la lengua y uno piensa entonces por naturaleza por eso por nuestra constitución dependemos de asociación dime con quien andas y te diré porque comiste demasiado eso es el movimiento Hare Krishna ¿verdad? entonces entonces la única elección que tenemos la única lo único que podemos escoger es con quien asociarnos así como por ejemplo mientras existas en este mundo como ser humano tienes que existir en algún lugar tú no puedes decir que estoy vivo en un cuerpo humano pero no estoy en ningún lugar eso es simplemente imposible la única elección que tienes es cuál lugar dónde vas a vivir pero así como uno no puede mientras uno esté vivo en un cuerpo humano uno puede elegir de no vivir en ningún lugar eso no es una posibilidad uno tampoco puede elegir de vivir en ningún tiempo y así y así mismo uno no puede elegir de vivir sin ninguna asociación y por eso Krishna dice que o Krishna enseña los acharyas enseñan que tenemos que escoger buena asociación con buena asociación seremos buenos con mala asociación seremos malos es muy sencillo y eso es la importancia de la asociación y claro que en conciencia de Krishna queremos asociarnos con devotazos como se dice con buenos devotos si uno es miembro de una sociedad religiosa es imprescindible tener un buen sentido de humor ¿verdad? Entonces cualquier pregunta sobre todo eso voy a ver ahora en Facebook y hola bon día a los devotos brasileños que están lá hola a los devotos que hablan español voy a ver si hay preguntas ahora estamos cobrando preguntas por palabras ¿verdad? es un poco así que tienen que ser muy breves si no van a perder mucho dinero claro claro palabra ¿por qué pregunta ya? en Cajías y Capilla también habla de evitar asociación con tamaguna o con devotos en tamaguna claro sí porque o sea que uno puede ser devoto o está tratando de ser devoto y por eso le damos crédito a esa persona pero tiene que decidir quién quiere ser qué es lo que quiere ser quién quiere ser y buscar asociación que te ayuda que te lleva a la persona que tú quieres ser mismo entre devotos porque como sabemos hay devotos y hay devotos uno puede justificar mala asociación diciendo que esa persona canta Hare Krishna porque hay mucha gente que canta Hare Krishna ¿Puede explicar la asociación con la familia padres e hijos padres e hijos si a veces que no son favorables a veces que sí que no somos prácticos o sea claro que hay que dar siempre cierta consideración a la familia biológica como decimos tenemos varias formas muy simpáticas de hablar entonces sí tenemos que dar cierta atención cierta consideración mismo Raúl lo hacía no podemos ser fanáticos y fríos pocas palabras desagradables tengo que ser así elegantes inteligentes damas y caballeros y al mismo tiempo en la forma más elegante no complicarse la vida con mala asociación el miedo también hay más preguntas si tienen miedo del precio ¿verdad? hay una pregunta sobre el miedo ¿sobre qué? el miedo el miedo sí porque un devoto tiene miedo a la ¿por qué un devoto tiene miedo a la muerte? eso corresponde a una identificación corporal y cómo vencerlo por supuesto o sea hasta el punto que o la medida a la medida en que todavía nos identificamos con el cuerpo exactamente a esa medida hasta este punto tendremos miedo Krishna explica la fuente de miedo en el en el Bhagavatam déjenme ver si puedo encontrar es el verso 11 2 37 11 2 37 del Bhagavatam donde Krishna define el miedo y dice que vayan dviti abhiniveisatat siat que significa que vayan vayan fear viene de porque uno se absorbe abhiniveisatat en literalmente Krishna dice en lo segundo la segunda cosa porque la idea es que solamente hay una realidad hay una realidad que es Krishna y las potencias y energías de Krishna como nosotros somos la energía superior de Krishna entonces hay una realidad fundamental que es Krishna así como Krishna dice en Bhagavad Gita después de muchos nacimientos gyanavan aquel que entiende se rinde a mi entonces si tu piensas que existe una segunda realidad ahora ahora claro que Krishna tiene diferentes energías pero la materia no es una segunda realidad sino que es un aspecto de Krishna una de sus potencias así como nosotros somos la potencia superior es por eso que Arjuna dice en Bhagavad Gita le dice a Krishna en el capítulo 11 que en español sería que abarcas todo y por eso eres todo entonces nosotros almas entidades vivientes o la materia son las potencias de Krishna en ese sentido nosotros no somos otra realidad somos almas con libre albedrío pero somos energía de Krishna así que cuando crees que hay una segunda realidad como por ejemplo el cuerpo no siendo la potencia de Krishna o cuando ves a tu propio cuerpo como algo que no está en Krishna eso es la fuente de miedo es de absorberse en el concepto falso de una segunda realidad que no sea Krishna sencillo entonces bueno gracias creo que como se dice en inglés tienes el valor de tu dinero muchas gracias por este encuentro lo valoramos mucho un placer siempre y Hare Krishna y a todos los que están en Facebook voy a ver más una última vez siempre veo las preguntas después de terminar siempre bueno gracias a todos gracias a todo mundo hasta luego Hare Krishna Hare Krishna que estés bien y Facebook igualmente Hare Krishna que estés bien